El desarrollo de la tecnología genera una serie de dispositivos que facilitan todas nuestras actividades cotidianas, pero también tienen un costo. Internet ha generado toda una revolución similar a la que un día ocasionaron el fuego, la rueda o la electricidad. Su poder y la velocidad con los que calan en la sociedad modifican nuestras relaciones interpersonales y con nuestro entorno. Uno de los sectores en los que más se ha sentido su influencia es en la comunicación. La posibilidad que tiene Internet para escucharnos y amplificar nuestra voz en proporción geométrica estremece los cimientos de los medios de comunicación tradicional y de quienes los hacen. Aunque para Miguel el periodismo es una pasión, reconoce que cada día el ámbito laboral es más complejo. Ahora hay muchos más medios. Ahora la tecnología está a nuestro alcance. Por ejemplo, puedes tener cámaras de fotos y de vídeo buenas por unos precios bastante competitivos. Puedes trabajar con un portátil, con un montón de programas profesionales, en cualquier sitio. Trabajar como si estuvieras en una relación. O sea que en ese sentido ha facilitado mucho. Por otra parte, negativo. Porque precisamente todos esos avances, todos esos adelantos hacen que la competencia sea mayor y hacen también que casi cualquier persona pueda convertirse en una especie de periodista, ¿no? Si el modelo de negocio de los medios de comunicación está en la cuerda floja, es el momento idóneo para que los periodistas emprendan iniciativas propias. Este es el caso de Roberto, quien mantiene un blog personal en el que vincula a la comunicación con diversos temas de salud. Y habla un poquito de la comunicación sanitaria, de la divulgación. Me he enfocado un poco a los nuevos medios de comunicación sociales, englobado en este entorno de nueva índole 2.0. Y hablo sobre diferentes temas. El tema sanitario también lo podríamos enfocar desde las redes sociales y más desde la comunicación online, ¿no? Porque hablar de periodismo digital, comunicación online, pues son entornos que están muy en la línea de lo que, digamos, está predominando ahora, ¿no? Que todo se basa como herramientas fundamentales en Internet. Y es que Internet no solo provoca una reingeniería en los modelos de comunicación, sino también una modificación en nuestro comportamiento. Carmen, que solo utiliza los entornos tecnológicos para concretar encuentros personales, lo tiene claro. Yo pienso que sí, que la tecnología está cambiando. La forma en la que nos relacionamos entre nosotros, que los jóvenes usamos demasiado las redes sociales. Continuamente es que ya median en todo. O sea, para hacer cualquier actividad, al final se acaba haciendo otra parte de las redes sociales. Creo que anulan mucho otras capacidades que podríamos desarrollar si no abusáramos tanto de eso. Pasamos demasiado tiempo en Facebook, en Twitter y eso al final acaba un poco anulando nuestra capacidad creativa y de desarrollo de otras habilidades. Aunque la afectación es constante, es muy pronto para definir cuáles serán los reales alcances que provocan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.